que estamos clamando lo que nuestro país necesita con carácter de urgencia, que es justicia. En Víctor Largo, que debería generar la nulidad del proceso, acaecido el pasado 7 de octubre, es por eso que pedimos con absoluto énfasis que se proceda a revocar la resolución proveniente del Jurado Electoral Especial de Trujillo, por las siguientes razones. Primero, se ha contravenido flagrantemente el marco normativo dispuesto por ustedes mismos, les voy a mostrar el acuerdo del pleno de fecha 28 de marzo del 2018, suscrito en mayoría por ustedes. ¿Qué dispone este acuerdo del pleno? Que la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones debe, no puede, debe remitir a todas las agrupaciones políticas el padrón en digital, tanto el preliminar como en el definitivo. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, en Trujillo, en la región La Libertad, no se conoce padrón alguno. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque esto es la columna vertebral. Es decir, la resolución proveniente del Jurado Electoral Especial tuvo como sustento, nos dijo que como no habíamos impugnado en su debido momento la existencia de estos ciudadanos golondrinos, que es materia de nuestro recurso de apelación, nos declara improcedente a nuestro pedido. Pregunto, ¿cómo vamos a impugnar dentro de un plazo legal si no tenemos el padrón electoral? Dos, no obstante de que no es nuestra obligación, dicho sea de paso, circunscribiéndome al acuerdo del pleno que acabo de mencionar, nosotros solicitamos en tres oportunidades con fecha 27 de junio del 2018, con fecha julio del 2018, le hemos solicitado a Renier que nos envíe el padrón electoral, ha hecho caso omiso, señores. Es más, con fecha 15 de julio del 2018, le pedimos a Renier que incluso, que nos mande los informes, las indagaciones, las constataciones de domicilio, porque ha habido movimiento migratorio sorprendente en el distrito de Víctor Larco. Hemos adjuntado constataciones domiciliarias, verificadas por notario público, y sobre todo, esto es lo más clamoroso. Hemos presentado estas declaraciones juradas, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Son vecinos que se proclaman o se autoproclaman golondrinos propiamente dicho. Reconocen que el partido Alianza para el Progreso los ha persuadido, los ha llevado a Renier que a cambiar su domicilio originario, justamente para que voten al distrito de Víctor Larco. Esto recen el expediente que ustedes van a tener que resolver. Estas declaraciones juradas gozan con firma legalizada, es decir, estos ciudadanos han sido sometidos al control biométrico. Señores, todos estos actos desencadenan delito bajo la modalidad de crimen organizado. Hemos procedido a denunciar todos estos actos. Señor abogado, su pedido concreto, ¿cuál sería? Nuestro pedido concreto, señor presidente, primero, es que ustedes promuevan, por favor, una interpretación teleológica de la norma. No se circunscriban únicamente en la aplicación del derecho objetivo, en el principio de literalidad. Necesitamos que analicen cuál ha sido la intención de dar justamente, de dar estos marcos normativos para que no se repitan estos comportamientos maquiavélicos que lo que hacen es vulnerar la voluntad de crimen organizado. Sobre un pedido en concreto, señor presidente, es que se proceda a revocar la resolución venida en grado. Que se declare la nulidad en el distrito de Víctor Larco por graves irregularidades. Y por favor, analicen minuciosamente los medios de prueba que le estamos poniendo a su consideración. Es una oportunidad maravillosa para que ustedes pasen a la historia. Hay que privilegiar el derecho electoral que ha sido vilmente vulnerado en el distrito de Víctor Larco. Gracias. Visto el expediente número 12, expediente 53.450-2018. Operación interpuesta por la Organización Política Movimiento Región para Todos contra la resolución número 1955-2018 que resolvió respecto al acta electoral número 065-060-40.